Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos nuevamente a Radio Nicolística. En esta oportunidad, este video tiene dos propósitos. La primera, probar mi tecnología, que he estado como teniendo algunas fallas. Algunas fallas debidas a que, pues, no sabemos. Por eso tengo sencillamente que grabar para mirar cómo están mis cosas. Y probar este nuevo espacio para también no cansarlos donde grabo siempre, que lo hago porque allá es donde menos ruido hay. Aquí puede haber muchísimo más ruido de carros, de motos, de todo eso. Pero la idea final es hacer muchas cosas. El video de hoy va a hablar sobre el pensamiento mágico. El pensamiento mágico es atribuir cosas, o sea, atribuirle las cosas que pensamos una acción en el plano físico. Esa es una de las, digamos, de las manifestaciones o de las creencias del pensamiento mágico. Entonces, con el pensamiento mágico estamos atribuyendo propiedades mentales a fenómenos no racionales. Es decir, por ejemplo, cuando la gente dice, es que si yo paso por una escalera, ese día me va súper mal. O el día que me encontré un gato negro, ese día me va súper mal. O si me pongo una camisa X de tal color o de tal forma, ese día me va súper mal. Todo eso es el pensamiento mágico. Los seres humanos tenemos tendencia a todos, aunque seamos muy religiosos, aunque tengamos exposiciones religiosas, filosóficas, etc. A veces hasta muy secretamente pensar ese tipo de cosas. Si, por ejemplo, alguien se pone una camisa o una camiseta y todas las veces que se la ha puesto le han sucedido cosas negativas, entonces o no se la vuelven a poner o empiezan a decir que es la camiseta de la mala suerte o al contrario, la camiseta de la suerte, si le pasaron cosas buenas y cosas mejores. La idea, en mi opinión, es no dejar nada librado al azar. Nosotros tenemos poder y control sobre nuestro pensamiento, indudablemente lo tenemos. La capacidad creadora es nuestra, la capacidad de pensar, imaginar lo mejor. Lo que pasa es que o dejamos el pensamiento libre o sencillamente no se nos ocurre cómo crear nuestra vida. A veces no sabemos qué es lo mejor, a veces no sabemos cómo podemos pensar y sencillamente actuar en consonancia con lo que estamos pensando o creando. La otra cosa para que las cosas sucedan de manera mágica y de la manera más perfecta sería tener unas conversaciones con Dios muy claras donde tú le digas que es lo que quieres. Él siempre te está escuchando y le ores constantemente y de manera muy clara, muy clara, le pidas lo que tú quieres y hagas un compendio escrito de todas aquellas cosas que tú deseas crear en tu vida. Es una co-creación de ambos, o sea, de Dios y tuya. Es decir, si tú piensas que quieres X o Y cosas, sencillamente visualízala, créala, proyectala y haz la realidad y pídele a Él con todas las características, las cualidades y de manera puntual todo lo que quieres. Es decir, hazlo de manera clara, hazlo con amor, emprégale a Dios todas tus cosas diariamente. Ese pensamiento mágico es algo hasta casi involuntario, es algo que la gente vive creando constantemente y que piensan que las cosas externas los afectan. Por Dios, los gatos negros son solo animales con un pelaje oscuro, no tienen nada más. La gente llega a tales extremos que hasta sacrifican gatos en los días del Halloween, por los días de octubre, cuando el sol está en escorpio. La gente sacrifica a sus pobres animales pensando que con eso van a obtener no sé qué pacto con el Señor Oscuro y un montón de cosas. Esas son ideas completamente falsas. Al ser humano se lo está devorando ese pensamiento mágico, esa forma incontrolable de pensar y de tener creencias absurdas, sin hacer uso de eso de una manera positiva. Es verdad que tenemos un poder creador, eso es muy cierto, pero de ahí a que eso vaya a ser completamente cierto, que nosotros hagamos, por ejemplo, que si yo paso por debajo de una escalera, si yo paso por debajo de una escalera lo peor que me puede pasar es que me caiga encima, es lo único. Que se resbale, me caiga encima y me dé un golpe y me mande para el hospital. Pero no de que es que mi vida va a cambiar, como si eso fuera un portal, por ejemplo, un portal a través del cual estoy pasando y cambia mi vida. Hombre, seamos un poco más conscientes de las cosas, más racionales, más de creer que las cosas de nosotros tienen, o sea, no de pensar que tienen unas consecuencias al azar, de que las cosas que decimos o pensamos van a tener así como un poder así extraño de un momento a otro y las cosas pasan y listo, ¿no? Eso no lo debemos creer ni pensar, ninguno de nosotros. Solamente es crear desde la imaginación lo que queremos de manera puntual, podemos escribirlo con todo lujo de detalles y enseguida hablar con nuestro amado Dios y ponerle eso con ese lujo de detalles en sus manos para ayudarnos en esa co-creación de eso tan maravilloso que anhelamos. Así es que, bueno, esto era lo que les quería mencionar el día de hoy, acerca del pensamiento mágico, controlen esos pensamientos, sean consecuentes con las cosas que dicen, porque esa es la otra cosa, el poder de la palabra, el poder de la palabra, Dios creó el universo a partir de la palabra. Todo lo que son sonidos y frecuencias que pulsan en este universo son creadores, son creadores o destructores. Sabemos que hay música que tiene una frecuencia súper negativa, que pone a la gente triste, que hace que le vaya mal en todo, bueno, un montón de cosas. Entonces, bueno, tenemos también que tener en cuenta eso, saber qué música escuchamos, de qué manera creamos nuestra vida, cómo las cosas van a ser mejores para nuestros propósitos. Esto era lo que les quería decir el día de hoy, aparte de probar mi tecnología, seguía mirar si esto, si lo puedo subir, si no tiene algún problema. Pero si no lo tienen, lo van a tener en el canal, así que gracias, gracias, estamos siempre conectados.